Resultados al sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid, ¿usted está de acuerdo con los argumentos del director general del SENA, Carlos Mario Estrada, sobre la transparencia de la licitación para la modernización de la entidad? Sí, 82,77%, no, 17,23%. Muy buenas noches, los niños, la riqueza más importante de una nación. Al frente del Instituto de Bienestar Familiar se encuentra la doctora Juliana Pungilupi. Ella es la persona encargada, fundamentalmente, de cuidar a los niños nuestros que de una u otra manera sufren por abandono. Doctora Pungilupi, muchas gracias por aceptar la invitación. Al margen de la discusión sobre la cadena perpetua o no, se le conoce de parte suya que usted es partidario de una política mucho más integrada. ¿En qué consiste su plan, doctora Juliana? Muchísimas gracias, Yamid, por la invitación. Y sí, la semana pasada lo que llamamos, hicimos esta convocatoria a la gran alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿En qué consiste esta gran alianza? Tiene dos pilares fundamentales, una política pública integral basada en evidencia que no existe en el país y una gran movilización social. Porque claramente esto no es un tema solo del gobierno, sino esto es un tema de toda la sociedad. Que no solo busque esfuerzos y apoye esta política pública, sino también que ayude a la transformación cultural que acabe con la normalización. Mire, doctora Juliana, están a punto en el gobierno despedir una medida especial contra los señores que han sido sentenciados por violación sexual a niños. ¿Cómo es la medida? Sí, este es el registro de ofensores sexuales que hace cuatro meses se reglamentó y nos obligaba al gobierno a tenerlo listo en seis meses. Quiere decir que en dos meses va a estar en operación. ¿En qué consiste? En que todas las sentencias condenatorias, es decir, todos los que han sido condenados por abuso contra niños, van a estar en este registro. Y todos los empleadores que quieran contratar a niños, que quieran contratar para cargos que vayan a tener relación directa o habitual con niños, van a tener que consultar este registro. Quienes no consultan van a tener multas de hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. ¿Y el registro más o menos cuántos nombres va a tener? Todas las sentencias condenatorias. Tiene que haber utilizado ya una sentencia. Tiene que haber utilizado ya una sentencia condenatoria, claro. Tenemos unos limitantes por el tema del debido proceso. Es decir, doctora Juliana, lo que vendrá es la divulgación de quienes han sido sentenciados por violación a niños y no quienes han sido sindicados. ¿Y no habrá manera de ampliar, de extender un poco, sin violar, por supuesto, el fallo de la Corte Constitucional? Eso ya está en manos de la Corte Constitucional. ¿Y usted proyecta utilizar algún instrumento para recurrir de nuevo a la Corte? Esa podría ser otra discusión, otro proyecto de ley, porque esto surgió. Esto fue la ley 19-18, que la ponente fue la senadora Nadia Able, una banderada de estos temas. Pero ella tuvo ese limitante. Yo creo que desde ese momento no se pudo llegar más allá de incluir a los sindicados. Ahora, doctora Juliana, concretamente y muy puntualmente, ¿en qué consiste esa alianza inmediatamente después de Comerciales? Puntualmente, doctora Juliana, ¿qué significa muy concretamente la alianza? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues la alianza, como te decía, es esta política pública que ya está en proceso de formulación y ha sido un proceso de formulación muy participativo que incluye no solo al ICBF y ese es un primer gran mensaje, que esto claramente no puede ser solo del ICBF, sino que incluye a 12 entidades del Estado. Y tiene cuatro líneas estratégicas o cuatro ejes y uno es el tema de los entornos protectores. Entornos protectores es que donde pasan el tiempo nuestros niños, perdón, no están siendo protectores. Es decir, la familia que debería cuidarla, pues ahí es donde están los abusadores. El colegio también están siendo, ahí los están vulnerando. El entorno digital, pues que ya sabemos que es una realidad. Y los parques o donde pasan su recreación. Entonces, es volver esos entornos que están siendo violadores o abusadores, volverlos protectores. Y ahí vamos a tener unos programas y unas iniciativas muy bonitas, como por ejemplo, en el tema de los hogares. Vamos a tener un programa que se llama Mi Familia. Vamos a llegar con unos coaches, unos asesores que llegan a las familias, ayudarlas con pautas de crianza, porque sabemos que muchas veces es temas de no saber cómo manejar una pataleta, no saber cómo manejar una adolescencia, no saber cómo manejar unas crisis de verdad, de no saber cómo, de pautas de crianza. Pero tengo entendido que en los casos de violencia sexual, la mayor ocurrencia está en la misma familia. Exacto, exacto. ¿Por qué? Eso, ahí hay un tema que, y también lo vamos a abordar, vamos a hacer un estudio de normas sociales, porque hay un tema cultural, hay un tema sociológico. Pero sí es en la familia. Sí es en la familia. El 45% de los casos es en la familia. Hay esa normalización, hay un tema de machismo, hay un tema de estereotipos que hay que abordar. Pero entonces ya para terminar, el tema de los entornos protectores, hay que tocar el tema de la familia, el tema de las escuelas, vamos a trabajar con las escuelas familia. Después es el tema de aptitudes para la vida, de programas de prevención, programas de prevención del suicidio, de uso del tiempo libre. Hay un tema también del marco legal, donde están todas estas iniciativas, un proyecto de ley para prohibir el castigo físico. Probablemente ahí está el tema de la cadena perpetua, ahí está el tema del registro abusador, es todo ese tema del marco legal. Pero quiero llegar al tema de la atención oportuna e integral. Y es el grupo, la creación de un grupo intersectorial especializado, que es una especie de grupo élite, porque hay que acabar con la impunidad y mejorar la judicialización. Y aquí vamos a trabajar con policía, con fiscalía, con el Ministerio de Salud y con el ICBF, Medicina Legal y el ICBF. Y este grupo va a fortalecer a la policía, porque la policía no está recogiendo las pruebas, está muy débil en la capacidad de las pruebas. Fiscalía va a mejorar su investigación en la medida en que las pruebas que le recolecte la policía de infancia y adolescencia sean mejores. Y todo el tema de la judicialización, los jueces no tienen la especialización cuando tienen que incluir a los niños en los procesos probatorios. O sea, cuando uno tiene a una víctima, que es un niño, versus un victimario, que es un adulto, el niño tiene una desventaja. Ahora, mira, doctora Juliana, agradeciendo su presencia, mi pregunta final. Usted está cumpliendo un año de gestión. ¿Qué informe presentaría sobre lo que ha hecho durante un año? Sí, justo ya el 27 tomé posesión, entonces ya cumplo el año, la próxima semana. Muchos retos, Yamit, muchas dificultades, pero muchos logros, gracias a Dios. El principal logro, cuando tomamos posesión a finales del año pasado, la desnutrición, la mortalidad infantil asociada a la desnutrición venía en aumento. Había un aumento del 40% en las notificaciones de muertes infantiles asociadas a la desnutrición. Hoy, gracias a un programa que lo lidera la primera dama, que se llama Ni Uno Más, Estrategia Ni Uno Más, la mortalidad infantil la hemos reducido en un 25%. Eso es un logro muy importante de esta administración, gracias a una disminución en dos departamentos estratégicos, como La Guajira y Chocó. Las adopciones en el país vienen en aumento, ha habido un aumento entre el 8 y el 13%, el trabajo infantil también ha disminuido. Teníamos un déficit de más de 178 mil millones de pesos del gobierno anterior, que no queríamos gobernar con espejo retrovisor, pero teníamos ese déficit y logramos subsanarlo sin parar la atención. No hubo un día en que el ICBF dejó de operar y ningún niño dejó de asistir a su jardín infantil. Y bueno, esos son los principales logros y toda la formulación de esta alianza, que ya es casi que una política pública que le vamos a dejar al país. Pues, felicitaciones por estos logros en su primer año de gestión y mucha suerte en el propósito de la alianza para defender a nuestros niños. Muchísimas gracias, Yamit, por este tiempo. A usted, doctora Juliana, muy amable. Nuestra pregunta habitual, doctora Juliana, mire, yo tengo la sensación, por todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo con los niños, que Colombia, desgraciadamente, es una nación que no tiene una gran devoción por su mayor riqueza, que son sus niños. ¿Usted qué cree? Pues, como decía Gandhi, decía, uno mide la sociedad por cómo trata a sus niños. Entonces... Y esa es mi pregunta, primero para usted, doctora Juliana, y para nuestros televidentes. ¿Sí hay una gran devoción en Colombia por los niños? Preguntémonos. Ojalá que sí. Parece que no, parece que no. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí hay en Colombia una gran devoción por los niños? ¿Sí o no? El resultado de estos sondeos saldrá el próximo domingo. Los invitamos ahora a ver nuestro tradicional 1, 2, 3.